No puedo caer este medito No puedo caer este medito No puedo caer este medito Ay no Se la p*** Uy 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay no es la granja! Oh carajo Ay no es la vida Se me acaban las manos Ay no es contento 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 Ay no no es contento Ay 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 no es F*** Ay no! ¡Ahhh! Por disparar a mí. ¿Es en serio? ¿Dónde está? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Ahhh! Como que hitmarse. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Es en serio? ¡Oh, es en serio! ¡Ahhh! 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 ¡Huuu! ¡En serio! ¡¡Estoy recargando! ¡No le trata a cumplir! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta puta es mina esta, bro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh, el aéreo! ¡Estás atentando! ¡Ecoa! ¡Ajá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, carajo! ¡Ahhh, carajo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Déjame! ¡Ahhh! ¡Novene, espera! A ver ¡Eso, placer, espera! ¡No lo veo! ¡No, Dios mío! ¡Ese es del podero, la pata! ¡Está bien! ¡Dios mío! ¡Fuensa abajo! La tiene más grande Saber 1 Hay nuestro objetivo, la seguridad ¡Ja ja 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 ja! ¡Así nomas! Tienes un asunto, han esperado por favor Estamos sumando Me falta una Listo, hice un col lateral y ya Se definen Se definen Arma, mira Se la vi Listo, vamos con la otra Eso si le hace falta el cañón, creo que lo tenía por acerca Esta es la El enemigo está tomando 1 a 1, solicita reconocimiento ¡No disparas! Marquemos ¡Ah! Por acá Objetivo ¡Mira donde disparas! ¡Mira donde disparas! ¡Mira donde disparas! ¡Granianeros! ¡Mira donde disparas! 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 ¡Estoy descargando! ¡Ah! Estaba detrás de un contenedor ese Sí, hay uno que está acá Ese enemigo está... El enemigo está... Un enemigo está... Un enemigo está... Un Ejecutivo... ... El UAB ha cambiado en posición... Uy... Estamos perdiendo a Charly Másggh! Un enemigo está... Bíjate! Ah, estaba rescargando. Ya, viví todo el video. Asaque de mortero en espera. Tron bomba al Jadugas pegado. Uy, hija, hasta que apuntes, hija de dos. Uy. No, bueno, saque otro. Uy. Uy. No, mira, mira. Me gusta. No me la chupas. No me la chupas. Jeje, el Victor. Me la pesisca. No me la chupas. ¡Viva! 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 ¡Ocurcador! ¡Aaah! ¡Insguire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!